Y si digo que por qué no hay personajes gays en Disney, a los gays les mama Disney O sea, estoy estereotipando un poco, pero conozco un chingo de gays que maman Disney Lo aman Y no les dan personajes, güey ¿Quién me lo dijo? Creo que fue Pablo Morán, güey, o Raúl Meneses Dice, ahí andan todos los gays, mamá, nos encanta Disney Ni uno, ni uno nos dan Esa pinche empresa homofóbica Hay varias teorías de varios personajes en el centro de la gente No, no, no Pero no hay No, yo necesito uno que diga, soy gay ¿Cuánto tiempo le falta a Disney para eso? Y que aparezca así ¿Por qué va a aparecer así? Le están pasando batería, bro Órale, estás desatado hoy, güey Ya, ya está ¿Pumba? ¿Del Timón y Pumba? Ajá ¿Cusco? No, Cusco es egocéntrico No gay ¿Balú también? No mames ¿Balú? ¿Porque canta? ¿Solo porque canta? Es como decirle a Chumel Torres gay Sí Sí Neurodiciánimo episodio 31 Qué apertura, eh Timón y Pumba no mames Neta no Sí, o sea Es que Una cosa es En tu mente Hacer Sí, una teoría Una teoría Como dice Rodrigo Sobre los personajes que son gays Como los papás que decían ¡Bob Esponja es gay! Y el creador nunca dijo nada Y luego el creador se murió Y de repente en los tiempos Se tuvieron que adaptar a caerle bien a la gente Y entonces digo como No, no, no Sí, sí Sí es gay O sea, el creador ya está muerto Pero ¿Qué creen? Sí es gay Bob Esponja De ahora en adelante es gay El genio de la lámpara Entonces necesitan Porque conozco varios amigos gays ¿El genio de la lámpara dicen que es gay? Sí, también Ya, pues eso lo cerré Pues eso lo dejé ahí El genio de la lámpara ¿Sabías que está? Esto es épico en el doblaje El genio de la lámpara es Robin Williams En la versión original Y no convencían a Robin Williams De De hacer ese doblaje Porque el güey era muy romántico O sea, era muy No voy a hacer doblajes de películas Entonces dijo Ok, voy a acceder a este Pero por favor no pongan mi nombre Y Disney no solo utilizó su nombre Sino que sus rasgos Sus aspectos faciales Y sus expresiones Para hacer al genio de ¿De la lámpara? De la lámpara O sea, que el genio no es No es Robin Williams Digo, no es gay Es Robin Williams Ajá Y de ahí pasó algo muy interesante Esto lo vi en un video en YouTube Que está bien documentado Que a partir de ahí Se dieron cuenta del madrazo Obviamente a Disney le valió madres El contrato de Robin Williams Se lo pasaron por el culo Y Robin Williams Es el genio en Aladín Y a partir de ahí Se hizo como esta moda De que los casts De películas Sean actores famosos Y Shrek fue como la primera En decir Mira, todos nuestro cast Son actores famosos Tenemos a Eddie Murphy Tenemos a Cameron Diaz Tenemos a Mike Myers Y era parte del póster Y ya de ahí se colgaron Y ahora es un acaboso O sea, hay películas Que ya tienen menos presupuesto Sobre todo lo hace DreamWorks Rebajan el presupuesto De la producción de la película Para tener buen presupuesto Para personas Artistas Artistas de doblaje No, no, artistas de doblaje Actores famosos Para que puedas poner Tal es el caso Y no es crítica De Luisito Comunica Haciendo a Sonic Claro Bangers Chingo de gente Fue a verla Por Luisito Comunica Y es lo que le cala A los actores de doblaje ¿A qué te vamos Diendo doblaje? El burro de Shrek Es Eugenio Derbez Ah, no Eugenio Derbez Es un fantástico actor De doblaje Es una pistola Haciendo doblaje Sí, pero O sea, nada pendejo Y felicidades Que le dieron su Emmy Por los dos Si lo piensas Nos lo dieron a Alex Y a mí, ¿no? O sea Si no estoy llevando Ajá O sea, Alex y yo Íbamos el programa Pudimos haber hecho Un programa de mierda Y no le dan a Eugenio Derbez Ningún puto programa Ningún puto premio No es cierto Shout out a Eugenio Derbez Ay, quiero mucho a Sloboski Pero Sloboski no tenía Nada para ganar En esa casa En fin Disney necesita tener Personajes abiertamente Gays ya O sea, si van a estrenar Una plataforma mundial Y la chingada Tienen que dejar de pensar En toda la gente de derecha Que lo sigue Y pensar en las nuevas generaciones O sea, y aparte También creo que Le puedes dar una dirección A los niños Que van creciendo La mayoría de los niños Ven esas caricaturas Nunca vieron un personaje El cual se pudieran Como Identificar Identificar Ajá A menos que sea como uno Como los que mencionó Maggie No que Ah, y es este Probablemente Un poco Ajá Este sea, ¿no? No lo quiero decir Pero para una dirección De doblaje que hice Y tú estabas En esa junta Me pidieron Mira, el personaje Queremos que es Un poco afeminado Entonces necesitamos Que hagas un doblaje Un poquito afeminado Claro Ok Nada más digan que es Y ya No puedo decir Porque la gente va a saber A qué me refiero Chéquenlo en mi IMDb Marco Antonio Solís Podrán ponerle historias A todas las redes sociales Pero las mejores historias Solo las tendré contigo Mi amor ¡Wow! Claro Este güey dice Man, todos los potuiteros Todos los potuiteros Llega a Marco Antonio Solís Y dice Con permiso No olvidemos que La tropa Se llama tropa Gracias a Marco Antonio Solís ¿Tú crees que también Hace mucha poesía Como Chalino Sánchez? Eh Ya la gente nos va a mentar La madre Tanto hablar de Chalino Sánchez No, pero Es como el actual ¿No? O sea También tiene Porque yo que Chalino Hubiera puesto como Granos pericamos Y Marco Antonio Solís Pone como O sea Si es muy romántico Si se las cree O sea Si se cree su historia Y yo si se la creo Y si es un parsante Un Shame on you Pero no No creo Un shout out Para Marco Antonio Solís En esto Tengo fe de ratas ¿Qué es la fe de ratas, Rodrigo? Eh La forma De decir bien las cosas ¿No? Es como Decir Tuvimos este error En el episodio pasado Te molesté Porque me dijiste Que el plural de currículum Era currículum Si te dije que era currícula Y me pusieron una meada En los comentarios Que sigan comentando Lo hacemos para mejorar Que no Que si es currículum Si que estoy hecho un idiota Y abrí Google Para callarles el hocico Y cerré Google Así Y aprendí la tele No mejor no Ajá Te pido perdón Públicamente No te preocupes Y Vamos a ver este otro comentario Me gustaba Mi bro Si se animo Pero parece que tienes un fetiche Por hablar de temas Que no dominas Que todo lo que conoces Evidentemente Es lo que has aprendido En películas de Hollywood Y dejándote llevar Por la opinión Ignorante popular Otro niño Blanco Mexicano Que se siente Edgy Porque no cree En cosas Que no puede comprender Ahí Hasta ahí si O sea Ahí Creo que ese puede ser Una buena descripción Para Neurosis y Ánimo Y su mejor amigo Rodrigo Debaten pendejadas Hasta ahí si le atinó O sea Leí esto y dije Si 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 Tienes un fetiche Para hablar de temas Que no dominas Que todo lo que conoces Evidentemente Es que lo has aprendido En películas de Hollywood Y documentales Agregaría yo Y dejándote llevar Por la opinión Ignorante popular Otro niño blanco Que se siente Edgy Porque no creen Cosas que no puede comprender Aclaramos Ahí es una fantástica reseña Luego se puso Utilizando falacias Con argumentos Como para demostrar Que tiene la razón Pues creas o no creas A la ciencia Le importa pito Por algo En Estados Unidos Se siguen gastando Millones de dólares Experimentando en personas Con habilidades extraordinarias Con drogas psicológicas Etcétera Puedes verificar En la página oficial Del gobierno de la CIA Que recordemos Tiene fama De esconder la mayoría De sus operaciones Hasta que no les queda Otra opción Más que publicar Los papers Porque hay una tonelada De pruebas Desmintiéndolas En internet Desde hace décadas Así como recientemente Pasó con los videos De ovnis Grabados por militares Que tachaban De ser falsos Pero ahora reconocen Como oficiales Pónganse a investigar Antes de hablar Sobre temas Que no conoce Pues se ve Pues se ve igual Que la muchacha Idiota Diciendo Los que se suicidan Quieren llamar la atención Porque a ti No te ha pasado algo No significa Que no puedas ser real La ausencia De verdad La ausencia De evidencia No es evidencia De ausencia Y acuérdate Fuera por la astrología ¿Quién sabe si tendríamos Las matemáticas abstractas Completas que tenemos Hoy en día Que se le atribuyen A la astronomía La cual nació De la astrología Y o sorpresa Pero hasta la fecha Hay astrónomos y doctores Que estudian astrología Incluso hay una nueva rama Dedicado a eso La arqueoastrología ¡Oh! Pero parece Que Richie O Sabelo todo Se entera del pedo De Belinda Que los avances De las ciencias Más interesantes Del universo Period Wow Wow Sobre todo Se le agradece Que haya tenido El tiempo ¿No? No Pero alguien Necesita un abrazo Wey Gracias Voy a procurar Checar lo de la ciencia Y esas cosas Pero aquí Nunca me la he tachado De Ser de sabiduría Solo hemos dicho Ánimo Este es nuestro punto de vista Para que ustedes Puedan salir adelante Y ya ¿No? Sí Y vamos a cagar el palo A un par de personas De internet Que se lo merecen ¿No? Pero no Si Si lo desarrolló Más allá ¿No? Sí Pero por comentarios Como esos Tenemos lo mejor De cabras Desmayándose Las cabras Cuando se desmayan Se quedan tiesas Sí Espanse una cabra Y así Lo puedes hacer así Y se van Yo sí lo he hecho Aquí solo me metes Otra música Dani Wey O sea Qué horror Una cosa es desmayarte Y caer Imagínate No 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 me espanté Pierden todo el respeto O sea Todo este Pedo De que el demonio Es La imagen de una cabra Y la chingada Se va al carajo Cuando lo hacen Puyendo sus pies Tiecitos así Y gritan ¿Sabes eso que las cabras Gritan también? Sí Es un Es un modo de defensa Hasta donde sé Es como Si ven a alguien Que las va a atacar Se hacen las muertas Entonces se supone Que ya no le pasa nada Yo tenía un beat de eso Con los osos ¿Te acuerdas? ¿Quién fue el Que dicen como Oh es que Cuando veas un oso Te tienes que quedar quieto Y así iba a pensar Que estás muerto ¿Qué? Pues ya va a decir Ya más fácil Y que había un wey Que salía ¿No? Sí Que un compa me dijo No wey Lo que me han dicho Es que Lo que tienes que hacer Es Es enfrentar al oso Y de eso De eso va el beat ¿Quién fue el primer Cuando estaban todos atrás De un pinche arbusto Así De que no se mueva Nadie No se mueva Nadie Y un wey acá Todo pinche Trabado así de ¿Sabes qué wey? Que se vaya a la mierda Ese oso Y el wey Y el oso Y el oso De todo el camino Se regresó así Les dije pendejos Les dije wey Quédense quietos Pero de nuevo O sea ¿Quién fue el valiente Que descubrió eso? Carmen Campuzano Perdí la nariz Mientras no pierda el olfato Todo bien No bajemos la guardia Ante el COVID-19 Un aplauso para Carmen Campuzano Wey Esto es saber Lidiar ¿Es cuento oficial? Ok Si es cuento oficial ¡Wow! Me encantó este tweet O sea Está emitiendo comedia con COVID Es cofmedia Sí, sí, sí Se le agradece a Carmen Campuzano Eso es lo que necesitamos Este tipo de Este tipo de humor O este tipo de poesía Es lo que necesitamos Ahora que el mundo Se está acabando Me dijo una amiga de Panamá Una teoría verguísima Que es este Man Voy a intentar imitarla Pero no me va a salir del todo Man Obviamente fue algo hecho Por el hombre esto No pueden decir que Que viene porque Porque un man Se comió un murciélago A Ozzy Osbourne Le hubiera dado en los 80 Él se la pasaba Muriendo murciélagos Muriendo murciélagos En el tour Y es cierto Hubo una época en la que Ozzy Osbourne Ex cantante de Black Sabbath Todos saben quién es Ozzy Osbourne Le daba por Y hay videos de eso Que si Ozzy Muerde la cabeza De un murciélago Nunca le dio COVID Que asco Por lo que entiendo Le gustaban mucho Las drogas a Ozzy En esa época Que tiene un momento Muy rockstar Ozzy En una En una Película sobre Como metal Que no me acuerdo Como se llama La directora Que la hizo Pero pues busca Entrevistar a varios Metaleros Y dice que llegaba A casas de varios Y les decía Como espérame tantito Déjame cambio O que llegaba A casas de güey Y este Como Ok Quiero que la entrevista Empiece conmigo Aventándome a la alberca Y cuando me sacó Así el pelo Me puedes empezar A entrevistar Y se llegué A casa de Ozzy Osbourne Me abrió la puerta En bata Y dijo ¿Dónde quieres Que haga la entrevista? Dijo Puta es Ozzy Osbourne O sea El güey va Pues me voy a hacer Desayunar Si quieres En lo que me hago De desayunar Me la puedes hacer Entonces todos los rockstars Se pusieron en tinas Se rodeaban de morras Etcétera Y el más rockstar De todos En ese documental Está haciéndose El desayuno Ese güey le ganó A todos La poca pretensión Es lo que te hace Ser El más chingón De todos Por eso Vallarta es tan querido Porque ¿Cuánta pretensión Hay en Carlos Vallarta? Cero ¿Cuánta pretensión Hay en Coco Celis? Cero La gente respeta Y quiere a la gente Auténtica Por eso nos cae bien Belinda Cuando hace sus tweets Acá Porque está haciendo ella ¿No? Ajá Ganando Como siempre Sí Está bien Te portaste mamonzona Pero qué risa Me caes también Por Por Cinecota Claro Ayer platicábamos ¿No? De De las personas cínicas Sí La gente cínica Bueno a mí A mí de repente Me cae bien Hay gente que no puede Lidear con el cinismo Pero hay gente Que es tan cínica Que me da risa Como mi primo Te acuerdas Hace unos años Volta a ver un anuncio Publicitario Y dice Pues para Coca-Cola Ya llegó la Navidad Vamos a estar ahí Como tirando tus Tus chingaderitas Tus teorías Ah también suben a los árboles Tenemos aquí cabras Subiéndose a árboles Hay unos videos Donde están como en carritos ¿Qué es esto? Parece un árbol de Navidad Güey Es un árbol de Navidad De cabras No mames Esto Si no me dices Que es un video real Si no me dices Que esto es un video real Con esto me das un videoclip Oye ¿Qué? ¿Viste, güey? Sí Imagínate esto O sea Una imagen encima Así como Con música como De Bill Mertens Wow Es un árbol de Navidad De cabras Hay un árbol de Navidad De cabras Y me dices Que eso es común Wow Hay unos donde se paran Como en las orillas De las ventanas De los carros ¿En las? ¿Qué? Ajá En la ventana del carro Ya ves que entra Tiene como una cosita negra Donde entra el vidrio Ajá Ahí están paradas Wow, güey Me están gustando las cabras Me están gustando Avienten un like Y comenten si quieren Que tengamos una cabra En Neurodiceánimo A Rodrigo le mama Tener animales distintos Rodrigo ¿Puedo decir esto? Sí Rodrigo Un tiempo En una granja Y con buen cuidado De profesionales Tuvo un mapache Y qué impresión Los mapaches La gente No sé si los duelen Pero a los mapaches Les mama agarrar cosas Y lavarlas ¿Te acuerdas que un día Te estaba pidiendo agua El cabrón? Sí ¿Tienes ese video todavía? No Te está pidiendo agua El güey así Porque tienes una manguera Y este pinche chamaco Latoso Porque Rodrigo Es Bart Simpson De repente le da por Molestar sin propósito Lo cual me da mucha risa De repente Normalmente es una Fantástica persona Pero de repente Le gusta Joder por joder Como Oiga güey Y si reventamos eso allá ¿Para qué? Para reventarlo Para reventarlo Vamos a reventarlo Una vez un güey Nos dejó aventar guacales Desde el techo De su casa Y ahí Rodrigo de Necio Yo los quiero aventar A esa casa Ya nos dejó aventar guacales Primero fueron aventar un baldío Y dijimos No, no, no No dijimos Dijiste Yo te dije Güey Ya nos dejó aventar guacales Sí La verdad es maravillosa Porque el dueño De la casa estaba abajo Nosotros estábamos En su azotea Que era normal Subir a su azotea O sea Había gente en la azotea Y su primo Era un güey Bien desmadroso Un saludo alto Un saludo alto Que es que no quería Revelar su profesión Porque al final Imagínate que echas Un chingo de desmadre Con un güey Que avientas guacales Porque dice A ver Yo digo ¿Qué vamos a aventar guacales Del techo de tu casa? Dice A ver Le tengo que preguntar antes A mi primo El dueño de la casa Y pensamos Que se había ido a preguntarle Pero realmente Solo Como que se Dio la vuelta Así que ¿Cómo que dices tú? Ya me dijo que sí Pero que al terreno Valdío Y no nos dimos cuenta Que nunca bajó A preguntarle al primo Y este necio Todavía se ponía ¡Neeeeee! Quiero aventarnos allá Al árbol Es que había un árbol Ah Un árbol que al lado tenía Que tenía coches al lado Pinche punk Punk de mierda Pinche punk de mierda Eres un punk de mierda Pinche chamaco punk Era un árbol Bart Simpson Bart Simpson Y se escuchaba Fue la mejor Anécdotación Sí Voy a ver si tengo el video Si lo tengo aquí No hubo video Pero no te preocupes Lo que sí hay Son calcetines De neurosis y ánimo Y ñam ñam Extravaganza No olvides Adquirir los tuyos Y no seas tonto Si estás escuchando esto Por Spotify No lo vas a poder ver Y disfrutar Tanto como nosotros Está esta moda A ver no me vayan a pegar Pero está esta moda Y qué chido Qué chido Porque antes era un Algo casi casi prohibido No se mencionaba en sociedad Así como las mujeres No se tocan Y los hombres Llevamos décadas Hablando sobre lo mucho Que nos encanta Jalar nota O sea Nos gusta tanto Que hay miles de términos Ese güey se está Se está matando Una vez me dijeron Ese se está matando Yo ¿Por qué se está matando? Pues porque Como que se está clavando Puñeteando Este Le está sacando Brillo al arma Ajá Hay un chingo De términos ¿No? Este Está poniendo el refri El refri El rifle Perdón Hay más Este De hecho ¿Sabes? Este término ¿Sabes cómo se llama? La parte de la escopeta Con la que le haces Se llama chaqueta Entonces Estarte chaqueteando Viene de Ok Andarle dando Entonces Durante 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 Años El hombre Ha sido libre De expresar Su gusto Por la masturbación Y a las mujeres Como que Bajo esta represión También estaba reprimido Como ¿Cómo vas a hablar En público De que te masturbas? De este placer ¿No? Ajá Y entonces Ahora hay marcas Muy chidas Que están regalando Dildos A muchas influencers Entonces De repente Ves a influencers Con Sosteniendo lo que se meten A la vagina Así como ¡Este es el mío! Deberán de mandarnos unos Para regalarlos En Neurosis y Ánimo Aquí decoramos Y este Y a los Los probamos Digo Los pruebas tú Si quieres Los ponemos ahí Que vean Que la gente Ok Busquemos una marca Que mande Que mande unos dildos Y Una playera De los Pumas Autógrafiada por Jorge Campos La azul con rayas blancas Por favor Nike Que horror Es que Así nunca te la van a dar Seguro hay alguien Que está ahí Que no lo he escuchado Pero me la va a mandar Bueno Entonces Está bien chido Porque ya lo pueden enseñar Y ya pueden decir Dale swipe up Este es mi dildo Este es mi succionador De clítoris Que es un robot O sea Es un robot nuevo Que le está ganando A todos los hombres Y dicen Chequen esto amigas Esta madre Le gana a cualquier hombre Y todos los hombres Así Pero Yo digo Que cuando vamos a poder Los hombres enseñar Nuestras fleshlights Que son como estas Estas como vaginas Yo ni tengo una Pero yo ya quiero Ese momento En el que vas a Juan Pazurita De que Mi fleshlight favorita Es la de Angela White Porque es bastante amplia Y me gusta Australia Lana Rhodes también tiene Claro que tiene Esta es la de Lana Rhodes Porque ya se retiró Y me gusta pensar Que sigue en el business Sigue activa Yo tengo Yo diría como Mi fleshlight favorita Es la de Anna Fox Porque me encantan Las chicas de color negro O sea ¿Cómo lo puedo decir? Afroamericano? ¿Cuál es el término correcto? Afroamericano Afroamericano No sé Dije afroamericano Abel Adanger Que dices Güey La vi en el libro Ajá Vi a Abel Adanger En el catálogo De Kanye West Y pues bueno Bueno Pues voy a querer su fleshlight Y entonces puedo subir a Instagram ¡Ey! Cuando ando caliente Me cocho este plástico Yo los he visto Pero digo O sea Está raro ¿no? Está raro Como va Entonces a lo que voy O sea Como que se me hace Y está bien O sea Está bien Está muy chida Estarín entre Que está muy normal Y chido ¿verdad? A una mujer en Instagram Sostener y anunciar Y miren Tiene seis tipos de vibraciones Y cuenta como seis amantes Es como Como esa escena de Watchmen En la que el Doctor Manhattan Está haciendo unas cosas Y mientras está haciendo Un trío con su morra Y la morra se da cuenta Que el güey está chambeando Es como seis hombres Al mismo tiempo ¿Viste? Saqué otra referencia De película Tiene razón Ese comentario Entonces Quiero 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 que empiece a pasar eso Vamos a comprar A ver si alguien También nos puede mandar Fleshlights Que por lo que digo Fleshlight es una marca gringa Para que no sepa Lo que es una Fleshlight Tiene la forma de una lámpara Pero a lo largo De que le quitas la tapa Tiene la forma de una vagina Entonces se llama Fleshlight Porque es como Flashlight Que es lámpara en inglés Pero esta es una Una lámpara de carne Una Fleshlight Está bien ¿no? O sea porque Digo antes era como Una muñeca inflable ¿No? Que hace ese bit De Billboard ¿no? Sí De ¿Cuál? Que ahí tenías que ir Todo pervertido a la tienda Y decir Me da una muñeca inflable Dice ahora ustedes Bola de cobarde Solo abren Amazon Y lo piden Y llegan una caja Yo me tuve que meter A una tienda Y decir Me da una muñeca inflable Y cargarla Y llevarla a mi coche A mí me pasó Con algunas revistas De Playboy Como que no te las querían vender Y entonces Pues tienes que rifarte Y darle Una comisión más Al vendedor de la revista ¿No? Ah Bart Simpson Espera Te íbamos a contar otra tuya Bart Simpson ¿Cuál era? Once minutos después Listo El mapache Al que te pusiste a molestar Rodrigo molestó a un animal Pero leve Lo molestó chido No yo no sabía El pinche mapache Empieza a chingar Rodrigo Entonces Rodrigo Agarra una manguera Y no le abre el flujo Entonces el pobre mapache Está levantando las manos Así Y el Rodrigo ¿Quieres agua? Y todo lo en video En un video que lamentablemente Desapareció Pero me lo enseñó Bien orgulloso ¿Quieres agua? Agarra agua Agarra agua Y ahí está el pobre mapache Estirando sus manitas Y no puede agarrar Nada Y el Rodrigo dice A ver pues Y ahí le abre Le abre la llave Al pinche mapache ¿Qué piensas? No viví en Zacatecas No viví en Zacatecas ¿Qué? ¿Eso qué güey? Pues güey ¿Eso qué justifica? Que seas un de la verga Y como Perdón que sea de Zacatecas Soy de la verga Porque no hay mucho que hacer Pendejo Ah ok 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 Puedes encontrar mapaches En cualquier lado Ok ok perdón Entonces este veterinario Lo tenía ahí Y me dijo Güey te lo quiero dar Para la mini farm Que es la La gargita que tiene A mi hermano Y ahí tiene Que vamos a traer Una cabra aquí Para que Para poderla asustar O sea no aquí Porque pobre cabra Va a estar bien tensa Pero si vamos a tener Una cabra chaparra ¿No? Una cabra bebé Una cabrita bebé Si porque Maggie Tiene algo Por las Por las cosas kawai Por las cosas como Que no crecen Y así Como que Como por las criaturas Débiles Algo tiene Maggie O sea Si se desmaya Y se queda tieso Y grita Maggie lo necesita Si le cuesta trabajo Respirar Maggie lo va a adoptar Ah si Está chimuelo No importa Tráigamelo No importa Yo lo quiero Si No pesa O sea Tiene como Un año más de vida Yo lo cuido No importa Pero bueno Lo haré parte De la mía Falló la rima ahí Pero Bueno y este Mapachito Me lo dieron Y Yo lo trasladé Sácate de casa México Y fue cuando Se empezó a robar Tus cosas Ajá Pues yo lo dejé Como En el patio trasero De la casa Y ahí dije Hay que se estuviera Y te acuerdas Que te mandé videos Donde El wey En el mosquitero Se colgaba Se ponía a escalar Y escalaba Tú ya salía A ver Qué quieres Y ya Y de repente Vi como que estaba En la bandejita De agua Y dije Pues ahí fue cuando Ya te mandé El video Dije Ah mira No pero ¿Cuántas cosas Tenía ahí? Porque si llevaba Tus cosas Las lavaba Ah se robaba Todo Por eso La imagen Del ladrón Es un mapache Porque Y caminan Como que les vale Verga el espacio ¿No? O sea Te pasan por aquí Encima Y Y a un mejor Que te decía ¿Por qué no lo traes A la casa? Y me decías Porque estaría agarrando Tus discos Y los estaría lavando Dicho esto Los japoneses Están Años Luz adelantado Adelantados Adelantades Y se les ocurrió La maravillosa idea De a ver Si los mapaches Lavan todo ¿Qué tal que Les damos algodón De azúcar Para que lo laven? ¿Qué pedo? ¿Por qué? No yo quiero La El sonido original Haga el húngaro ¿Te acuerdas En Tampico También cuando fuimos A una isla De mapaches? Ay wey Que comían chetos Ajá Estábamos Ay que miedo Es que había un vendedor Acá como de chetitos Acá como de chetitos De bolsa corriente ¿No? Esos acá de De escuela De escuela Ajá Entonces nos estábamos Chegando nuestros charroncitos Y pedaleando En unas como bicicletas De tres Como de panadero invertido ¿No? Como unos triciclos gigantes Y llegamos y Ay mapachitos Hay que darle chetos Y como es escena De Jurassic Park En la que la niña Le empieza a dar Otra escena De película Ese comentario Tiene toda la razón La niña Le empieza a dar panecito A un mini velociraptor Y en eso aparecen Un chingo de velociraptors Y se ve la niña como Fade a negros Empieza Jurassic Park 3 Así estábamos Pero rodeados de mapaches Que querían chetos Y todos con los ojos blancos Por las luces Y entonces de repente Teníamos unos pinches mapaches Bien chacas Enfrente ¿Entonces qué compa? ¿Me vas a dar de chucheto? ¿No culero? Aparte Somos los mapaches De la pinche Del pinche valle mamón Pero si eran un chingo Sí Y aparte Tienen rabia Luego Tuvimos que tirar la bolsa Porque Para huir Compramos muchas bolsitas Como eh Íbamos a darle De repente Esto se salió de control Y tuvimos que Estaban encima Una pareja de novios ¿Te acuerdas? Una pareja de novios Estaban aquí ¡Ya! ¡Cómanse nuestros chetos! ¡Ya! ¡Toma! ¡Vájense de aquí! Nosotros solo estábamos Comiendo chetos Y llegaban los mapaches ¿Dónde dices que es esto? En Tampico En Tampico Varias bellezas tiene Tampico Además de que la gente Piensa que hay alguien Y hay ovnis Y también fue donde ¿Te acuerdas donde nos hicieron Las micheladas Que parecían floreros? Ajá Plantas y Y también puedes darle De comer a los cocodrilos Digo o sea No es legal Pero ve a una pollería Cómpratelo Y no seas culero Nada más hacerlo al cocodrilo Y que divertido Ver a un güey Hacele Un cabrón que mata Humanos por diversión Eso es algo sabido De los cocodrilos No les dicen como No les gusta No les gusta Les cuesta trabajo Entonces los matan Por diversión Y dan vueltas Ajá Entonces Le das el algodoncito Un mapache Y ahí anda contento La música Pues obviamente Lo mete al agua Y el pinche Pero el güey Está Angustiado Como nos pusieron Nosotros estos culeros Mi algodón Mi algodón Mi algodón No No Genera mucho varo Pero tiene los dos puntos De vista O sea Este güey Nada tonto Es algo que me enseñó Es algo que dice Dave Chappelle Se lo dice a Letterman Es si quieres Atraer a todos los públicos Cuenta de la historia Desde los dos puntos de vista Claro Si quieres caerle bien A los republicanos A los demócratas Cuenta la historia De tal manera Que pueda agradarle a uno Y pueda agradarle a otro Lo que logra este culero En Righteous Gemstones Tanto burlarse de los clichés Y de este flujo de varo Que pueden tener las religiones Como agarrar versículos De la Biblia Para guiar a personajes Tanto a situaciones cómicas Como a situaciones dramáticas El caso es que acabó Y yo estaba berreando Y andaba yo muy sensible el domingo Porque lloré con muchas cosas O sea Hay una madre que se llama Ayer vi el de los yoyos Y dije ¿Por qué lloró Richard? We are the champions Sí En Netflix Somos los campeones Es una serie que se trata De gente Que hace actividades raras Pero lo que hace Netflix Y el documentalista actual Es que yo te puedo presentar Que hay Spoiler alert Una carrera de quesos O un concurso de yoyos Había una mexicana Y ahí vas a Betty Un shout out a Betty Y ahí Se acaba la historia Me la puedes contar en 10 minutos Uy, ¿sabías que hay un pueblo en Inglaterra Que persigue un queso Y se va madreando en una colina? Y ahí se acaba la historia Pero en el momento en que me empiezas a presentar A personajes Y contar sus historias de vida Se convierte en algo personal Y ahí empiezas a crear identidad Genios Genios Y al final Tiene unas conclusiones preciosas Sobre la vida Sobre atreverse a hacer cosas Sobre Sobre de repente Tener que pasar dolor Sobre perderle miedo a la muerte Sobre Crear identidad Dentro de un grupo social Entonces Con todos y cada uno de los capítulos Lloré un chingo al final Un chingo al final Le decía a Maggie Oye Y al final del yo-yo Estaban todas las mamás Pasando por los niños Ya me voy porque ya llegó mi mamá Está muy bonito el de los yo-yos Porque lógicamente la banda que le entra al yo-yo Están muy cabrones No tiene muchos amigos Entonces Se los recomiendo Somos los campeones Y el episodio del yo-yo Me cautivó Porque tuvo una mexicana Y se me hizo como orgullo nacional No lo voy a spoilear Véanlo ustedes Y mándennos dildos Y flashlights Haciendo una muy cagada Bueno Qué transamanics Qué manito ¿Cómo estás? Bien, bien Es que la gente de Neurosis y Ánimo Reclamó que Que el villano Juan Carlos Escalante Llegó a interrumpir tu programa Ay Pero está bien Estábamos cotorreando Estábamos cotorreando Así es Así es esto Entonces Te quiero tener obviamente más adelante Pero no puedo resistir A que me cuentes esa anécdota En la que casi te hacen parte De una secta De una secta Ok, ok, ok Bueno Ahí te va Me contaste que Te invitaron como Que un güey te llegó a un lugar Y te hicieron como un brainwash Y llegaste a tu casa Y le platicaste a tu papá Como papá Te tengo que platicar De esto nuevo Y como que tu papá Te desfasó Pero no te recuerdas bien Qué pasó ese día Según yo Es esta güey Que le dije Porque ya no me quería meter Como que dudaba De ese pedo Y fui a buscar a mi papá A su trabajo Y le dije Papá O sea Yo buscando El no de mi papá Y lo que pasa Es que es muy parecido A una secta Porque era Un esquema Piramidal Ah, yo pensé Que te habías sido Parte de una secta Me imaginé Como que En un asiento De cientología Tú sentado Y alguien Como haciéndote Un Elbron Hubbard Ah, yo pensé O sea En varias ocasiones Pero no rindió frutos Una ocasión fue Empecé a ir Unas pláticas Y a mí me pareció Bastante interesante Porque dije Ah, ok Aquí venimos A discutir temas A mí me gusta Discutir temas Y entonces Era con mis amiguitos De la prepa igual Y este Íbamos Y discutíamos temas Y les decía Ahora de qué rico Qué sabroso Y un día Nos dice El señor Que organizaba Las pláticas Este Que la música Este Era de Satán Y nos empezamos A ver Mis amigos Y ya Como ¿Qué? Como ¿En qué nos metimos? Y este Y resultó Que nos estaban Intentando meter Como a una cuestión Ahí Religiosa O algo así Y ya no Porque dijimos Nada O sea Estamos en el mero Tú crees que ahorita Te va a hacer caso Que la música Es de Satán Ahorita lo que más quiero Es drogarme Y empedarme Y este Entonces no le hicimos caso Y luego en la otra También fue en la prepa Pero en no caí Fíjate No he caído ¿Eh? No he caído Pero ¿Por qué te intentan Jalar para cosas? No sé Esquemas Sectas Soy como Esa Como una carnada Güey Este Y la gente Que me intenta Es como los peces Intentan Pero mira O es al revés Yo soy el pez Y intentan Y intentan Pescarme ¿Verdad? Y no muerdes La carnada Es cierto Es cierto Es cierto Porque en otra ocasión Fue cuando yo iba En la prepa Me gustaba Una niña O no Una niña Una chava De mi edad Qué bueno que lo aclares Cuando yo no lo aclaré Uff 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 No No te perdonan Mamá Que sea en chiste Este Pero me gustaba Una chava Y Y Y entonces Ya sabes O sea Como que te intentas Meter lo más que puedas En En su mundo Y La chava Era cristiana Y Y salimos de vacaciones Y ella dijo Yo voy a estar En un campamento Cristiano Y Yo voy a estar Como de No sé Como de estos Los que son como Libertillos De ahí Entonces yo la iba a ver A su campamento Cristiano Y Este Igual Ya cuando empezó Como a ponerte Muy seria La cosa De la religión Dije Bye No, no Porque una vez Estaban Cantando sus canciones Y Yo me acuerdo Que yo hice unos chistes De eso Con ella Y como que No los agarró ¿Recuerdas cuál fue el chiste? Algo así como que Dijeron algo de Dios Y Y Yo lo dije en sarcasmo Como que dije Usta No Que Este Que gran canción Este Acabamos de escuchar Y ella dijo Sí Pero ella lo dijo En serio Dijo No, sí Este Yo quisiera tener Las palabras Para alabar Al Señor Y ahí fue Cuando dije No, no, no No soy de acá ¿De dónde sí eres, Coco? ¿De dónde sí eres? ¿De dónde estoy? ¿Quién sabe? Lo estoy descubriendo Todo el tiempo Pero Por lo menos Descubro De dónde sí No estoy Y Y Esa fue Pero Sexta, sexta No Que yo me acuerdo No Bueno, pero Si has tenido experiencias Donde te han intentado convencer O sea Algo Como Como te ven chaparrito Dicen Ah, ahorita Lo convencemos Me ven suavecito, man Es que eres una gran persona ¿No? Yo creo que A una persona Que es bonachona La van a intentar Este Convencer Pero fíjate que No No Pueden ver en tu episodio Que eres un villano Un villano Mientras no sea A mí Cuando me llamo Me quieres pescar A mí proponme un negocio Donde no tenga que trabajar Y pueda ganar mucho dinero Sea ¿A mí? Legal o ilegal ¿Verdad? Ilegal No Ahí sí ya Se me van La moral y la ética, man Oye, güey Te quiero mucho Espero tenerte aquí pronto En Neurosis y Ánimo Sí, sí, sí Bueno, yo también Te quiero mucho, manito Te mando un abrazo Y un saludo, Ana Este es muy chido Ya, aquí te mando Un saludo Cámara Bueno Besitos, mani Bye Bye, bye Che pendejo No, no es cierto Me encanta hacer esa broma Es broma Pues ahí lo Ahí lo tienen Las veces que No era precisamente secta Sino las veces Que han intentado Convencer a A Coco Celis De estos momentos Ahora Mariano Uno de nuestros colaboradores Y una fantástica persona Nos ha estado Proviendo videos Como el pasado En el que le pican El culo a un ladrón Y entonces Ya O sea Lo que dije Es como que Necesitamos hacer una cortinilla Que sea El algoritmo de Mariano ¿No? ¿Les gusta ese título? ¿Les agrada ese? El algoritmo de Ok Ok, vámonos con la cortinilla Entonces El algoritmo de Mariano Nos trae Varias cosas interesantes Entre ellas Un tweet De uno de mis periodistas Favoritos Javier Risco Que dice El trailer de Nuevo Orden 2 Está medio raro Entonces Es un sujeto Esto pasó en Argentina Me parece No Estaría mintiendo Está desnudo Se acerca Una persona desnudo Empieza a golpear A esa persona Llega la policía Pateaba al hombre desnudo Y El hombre desnudo Sale corriendo La policía No entiende nada Y termina Aventándose Hacia el parabrisas De la patrulla Y cae el hombre desnudo En el piso No me voy a burlar De la persona Porque recordemos Que la salud mental Es algo importante Y se tiene que atender Lo dice Doc Stanhope Con un humor negro Muy fuerte Primero lo mandas A la chingada Pero luego te sorprendes De porque entra A disparar al restaurante Claro Entonces Cuando una persona Empieza a escuchar voces Atiéndelo Está bien Medicar a alguien Si no Esta es la consecuencia Ahora Dicho esto Que divertido Una persona encurada Aventándose Como este wey Que también Pertenece Al algoritmo De Mariano Que es Mi hermano Pequeño Llegó A la casa High as fuck Que high as fuck Es drogadísimo Marihuanísimo Precisamente Drogadísimo En marihuana Si te cayó Tierra en los ojos ¿Ves que esa risa Que? ¿Qué? El güey está Todo grifito Mandando a la verga Dándole vueltas A su botellita De agua Que ya está Nomás le queda Un cuarto Porque trae toda seca La boca De tanto que fumó Y la mamá ¿Y esos ojitos? ¿Les cayó tierrita O qué? Como mi amigo Ay como lo quiero El Pablo Lea Un shout out A Pablo Lea Que dice Que le caga Que su mamá Le diga este ¿Y esos ojitos rojos? Dice ya quiero Que sea legal Para llegar con mi mamá Y decirle Ya la venden En el Oxxo mamá ¿Ok? No me puedes decir nada De mis ojitos rojos Y bueno Uno más Tenemos uno más Para cerrar En el hoy Este ánimo De esta semana Que me encanta La cuenta se llama Banco Pokémon Guau ¿Qué sigues en Twitter Mariano? Y déjenme el orgullo Con el que está diciendo Fuck yeah ¿Sí? Sí Se sigue investigando Banco Pokémon Ahí voy a estar Dice perdón Banco Pokémon O sea A Maggie y a Dani Le salen este Como Gender reveals Y cosas así Como el güey Que no vamos a decir Su nombre Una vez me dice Como Güey A mí me caga Entrar a TikTok Porque lo hablo Y me salen Puras niñas menores De edad bailando ¿Qué tienes En tu algoritmo Bro? Yo entro Y me sale Paco de Miguel Bro Y Mariano Banco Pokémon Gente cayéndose En multimedios Bueno Banco Pokémon Le puso Un excelente Copia A este tweet Que es Imagínate Vivir en Suiza Y perderte Estas joyas Grúas versus Combis Parte 1 Y lo que más me gusta De este posteo De Banco Pokémon No es tanto Lo que está pasando Sino Que hay una voz Narrativa Que siempre se agradece En estos videos Hola A ver Están vergeando Alguien allá Banda Así está Mi bella Atizapam Aliendo Verga Banda Grúas ¿Quién lo está? ¿Quién están Arrando esto? ¿Lalo ¿Le cerrarás? ¿Con Josué? Sí, güey ¿David Alviter? ¿Quién es? No sé Trae punchline Aquí está Mi bella Atizapam Atizapam Bandita Grúas Perdón Le voy a tener que regresar Grúas contra combis Hasta arriba Donde vas a publicar algo Ahí dice live En vivo Abajo Abajo Donde tienes estado Vaya Valió Verga Banda Mira Hola Verga Están pegando Los de las grúas A la combi Están pegando Las grúas Yo estaba En el óxido De allá Y de repente Llegaron Como 15 combis De esas Y se empezaron A agarrar A vergazos Con las grúas Se empezaron A agarrar A vergazo Limpio Y esos hijos De puta De los puercos Llegaron A vergazo Limpio Dice Aparte ¿Por qué Los de las combis Llegan ¿Por qué tienen Pleito Con los de las grúas? Vamos a ver Si nuestro Amable narrador Lo explica A vergazo Limpio Y esos hijos De puta De los puercos Llegaron Como media hora Después Ya que había pasado Llegan Las putas Porquerías Las putas Porquerías Que no sirven Para un culo Así la que Decir a la ley Que no sirven Para un culo Oh Ya está valiendo Verga Vanda Wow Los de las grúas Se empiezan A llevar La combi No ¿Qué? Se estrella Con el brazo De la grúa En la combi No mami Eso está épico Hola Virga Que mejor noche De sábado Vanda Que mejor noche De sábado Vanda No Y ahora está grabando Sus chips fuego Para presumir Que está teniendo El mejor show del mundo Mientras se traga Unas chips fuego Wow Le pega O sea Se impacta la combi Se impacta la grúa Con el brazo Que tienen para recoger Directamente en la combi Dos veces Bien Hasta tenemos Nuestras papitas Aquí para disfrutar No mami Dale 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 Papá Todavía sirve Todavía sirve Oh Si Grita Grita Quémenla Le está echando Porras al de la grúa Para que lo vuelva a hacer Dale Otra vez Todavía sirve Uy Miren Se está echando Ahí va el verga Ahí va el verga No ¿Qué? Ahora están volteando La combi Varias personas Ustedes pueden Ustedes pueden Ustedes pueden No mames Espérate Todavía no acaba Oh la van a voltear Banda No mames Ya está valiendo Verga No mames Casi voltean Esa combi Le están dando Con todo Ustedes digan Lo harán O no Lo lograrán O no Hagan sus apuestas Hagan sus apuestas Michael Bay dirigió esto Qué chingados Wey Transformers Hagan sus apuestas Banda Y no lo lograron No lo lograron Banda Le decepciona Le decepciona al morro Que el trailer No logra nada Es como que ¿Qué pasó papi? Como que Volteala Hagan sus apuestas Van a incendiar La combi Oh mames Es un trailer Cobrando venganza A una combi Sí Oh no Oh Un trailer Ya va a valer Verga Otro Verga No mames Ya volteó la combi Ya volteó la combi A punta de vergasos Hola verga Oh Oh ¿Qué pasó papi? Traes todos los huevos Es que ese trailer También lo empezaron A desvergar Banda Así de la nada Oh Ahora soy fan De las grúas Qué chingas De las combis Wow Mariano Este es posiblemente Uno de los mejores videos Que hemos tenido en Neurosis Y ánimo Quien haya escuchado La descripción Me quedé sorprendido Estoy anonadado Y me encantó Si alguien conoce A la persona Que hizo la narración De ese video Díganos su nombre Para que se reporte Por favor Para mandarlo A cubrir más Para mandarlo A cubrir más cosas No mames Ya valió Verga Güey En mi amado Atizapán Y todavía presume Sus chips fuego Qué risa Qué risa Mariano Estás loco Tú y tu algoritmo Están dañados También También me presentó Mariano Un sitio De citas De Kanye West Solo para fans De Kanye West Spoiler a ver Si eres fan De Taylor Swift Estás bloqueado Del sitio De citas No puedes entrar Lo vamos a comentar La próxima semana Pero está bastante Cagado Este tema Hay bastante A que Hay bastante carnita Que rascarle Vámonos Con el Toño Esquinca De la semana No seas la cabra Que se desmaya Para perderse De la acción Sé el güey Que abre unas chips fuego Para ver grúas Contra camiones Y apuntó Una frase bien bonita Que dijo Isabel Fernández El otro día Y la quería decir aquí Quote Isabel Fernández Shut up No, no es cierto Que pronto vamos a tener aquí A Carlita Camacho Isabel Fernández Parte de la cordura Es aceptar Que estás Mindfuck Sí Ya lo pensaste O sea Aparte De lo que te Hace pertenecer A algo Y ser parte de algo Y tener esta identidad Como la que hablábamos De ponerte a perseguir Un queso Entrar a Vean We are the champions Entrar a un concurso De chiles Etcétera Parte de aceptar O sea Aparte de lo que te mantiene Erguido Y te hace Ser una persona Que se pueda regir Normal en sociedad Que en el episodio 2 Sale una persona trans Que participa En concursos De comer chile Y dice que descarga La furia De la homofobia Y toda la discriminación Y de ahí demuestra Mientras lo hace Enchilándose Como pinches A ver wey Vénseme en esto ¿No? Y entonces Ahí hay un Mindfuck Porque soy esta persona Loca que Le encanta comer Un chingo De chile En público Y llorar Y alucinar Porque la gente Alucina De tanto Comer chile Y entra eso Pero es una persona Completamente cuerda Completamente centrada Y entonces Esa es una gran frase Para irse Parte de la cordura Es aceptar Tu mindfuck Y de esto va Ese documental Que le estoy recomendando Que es Acepta Las cositas raras Que tengas Deja de verlas Como defectos O debilidades Y velas como Tu fuerte wey Estoy bien loco Eso es bien chido En la universidad Un wey me dijo Como Es que un cabrón Me preguntó Que si tenía Discapacidad mental Porque ibas corriendo A la cafetería Y brincas a las mesas Y gritas pendejadas Dije A huevo wey Un cabrón piensa Que tengo discapacidad O que estoy loco Porque tengo esta energía Entonces Que jamás Te quite alguien Esa energía Que jamás Te quite alguien La voz Decir No mames wey Yo le voy a los pinches Trailers Ya que se vayan A la verga Las combis Que nadie te quite Esa voz Bajo ningún contexto Mientras sea una voz Sabia Que nadie te quite Eso que te hace especial Eso que te hace distinto No lo veas como un defecto Velo como un pinche trofeo Abrázalo Úsalo Y como en la mercadotecnia Utiliza tus debilidades Como actos de defensa Y definete por esos actos Eso es lo que te va a definir Acá estamos bien locos Y Rodrigo es un Bart Simpson Pero que tal nos la pasamos Verguísima Y Rodrigo es un tipo Fantástico Y muy pendejo Mándenle su playera De los Pumas Por favor wey Es navidad Una playera de los Pumas Ya empezó la navidad Si Gracias a la persona Que me regaló Este suéter Que dice Este chaleo Que dice Ricardito Y Gracias a ustedes Por escucharnos No olviden comprar merch Darle like Y nos vemos por acá La próxima semana Y episodios con invitados Los domingos Este domingo Tenemos A Josueci ¿Verdad? Josueci No Josueci ¿El de cuál? Ah Carlos Sale el de Carla e Isabel Porque ya van a estrenar podcast Ah ok Entonces vamos a trazar El de El de Josueci Perdón Josueci Y vamos Pero va a estar aquí El chavalín Estén al pendiente Estén al pendiente Porque los domingos Están El de los miércoles Ajá El de los miércoles Es acá El de los domingos Es pinche char de desmadre Con mis amigos que quiero Exacto Y punto Hagan eso También Y no se olviden de la banda No se olviden de la banda Diría Alex Lora No te olvides de la banda Gracias aquí a toda la producción A Gio A Yao A Mariano A Maggie A Rodrigo A Cuco Y a Dani Y a ustedes Que hacen posible Neurodizánimo Síganos en el Instagram Que está bien verga Y no se pierdan los Neuroclips Cámara Cámara Y las verdades Pronto las tendremos De todos